Acciones que transforman. En la segunda mitad de 2021, el canciller Pedro Brolovila fortaleció las relaciones diplomáticas de Guatemala con otras naciones al propiciar la visita de altas autoridades al país. Entre ellos, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, así como los cancilleres de México, Japón y Serbia, y la vicepresidente de Costa Rica. En materia consular, incentivó a que se retomaran las jornadas de consulados móviles para acercar los servicios de documentación a los guatemaltecos en Estados Unidos. En infraestructura, con la colaboración de la República de China-Taiwán, se inauguró la generación de energía por medio de 660 paneles solares para que las instalaciones de la cancillería sean totalmente sostenibles. El ministro también impulsó acciones para fomentar la reactivación económica de Guatemala. Destacan la firma de un convenio entre la cancillería y Anacafé para promover el café nacional en el extranjero y un acuerdo con el gobierno de Italia para brindar oportunidades de trabajo temporal a los con nacionales en ese país. En giras de trabajo, el canciller participó en Colombia en la Conferencia Ministerial sobre Migración, la primera a nivel latinoamericano junto a Estados Unidos, para abordar las causas de la migración irregular. Además, en Italia hay la Santa Sede, en donde reiteró la invitación al Papa Francisco a visitar Guatemala. Entre sus participaciones en foros internacionales, el de mayor realce para nuestro país fue el de la 51 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, de la cual Guatemala fue sede y en la que el canciller Brollo Vila fue elegido, por aclamación, presidente. El ministro guatemalteco dirigió con éxito las sesiones plenarias, con lo que consolidó su liderazgo diplomático en el hemisferio y fue aclamado por haber hecho de Guatemala un gran anfitrión en esta cita. Con estas acciones se reafirma la transformación hacia una cancillería moderna y sólida en sus principios de velar por los guatemaltecos en el extranjero y de fortalecer las relaciones con el mundo. ¡Gracias!